¡Suscríbete! ¿Creen que cualquiera de estos tres pueda hacer el trabajo de presidente? Es un corrupto este señor. Póngase las pilas. Serénate, como dices tú, no te enojes. Mi primer ejercicio será tranquilizar el país. Recorrer el país, hablaré con la gente. Si tú al joven le das una educación de calidad, el joven por sí mismo va a salir adelante. Los jóvenes no quieren limosna. Lo que los jóvenes quieren son oportunidades de trabajo. Y la mayor oportunidad es la educación. En un país cuando hay retos y cuando hay dificultades, ahí está la familia. Si nosotros hacemos el eje de la política pública, la familia no nos vamos a equivocar.